...de Cisneros, así al espacio, al boquete, Jiménez que buscaba el recorte, Lara en la individual, va Lara, va Lara, el centro, hay penal, hay penal y así parece, se puede inaugurar desde el punto de penal para los de casa, para los alebrijes, dispara, gol, gol... ...y espacio, atacan cuatro jugadores del conjunto local, García sigue con el control de la esférica, si se los lleva va a tener una gran oportunidad, alcanza, puntea el balón, el cruce defensivo, alto, gol... ...en propia portería, el equipo de los Cimarrones, por conducto de Arellano, está, pues a Ríguez le salió todo muy bien, y sinceramente ya no necesitó más, ahora hay espacio, puede venir la tercera anotación, buen cambio de juego, vamos a ver de qué manera lo define, ahí está el tercero del partido, gol de Lebríguez... ...¡GOL!!! Mario Orozco, perfectamente aprovechando la oportunidad, con la portería abierta, tres por cero, un marcador mucho más decoroso para lo que se vio sobre el terreno de juego, ha logrado... Ahora en Yoh, en corto con Sergio Flores, en Yoh que incluso le estorba en esa zona, sin moverse, muy estático el africano, vienen con Velázquez, el intento de desborde, el centro, remate, golazo... ...¡GOL!!! ...GOL!!! ...GOL de Minedos, fútbol en tus manos, Telcel, cortesía de Roberto Anurce, 1 a 0 el partido, ganan los de casa... ...y ya se conocen hace mucho tiempo... ...ahí no llega, la cobertura por acá, por parte de Sánchez, buscan al frente a Anurce, que va ganando en la carrera, Anurce, Anurce, el segundo, el segundo, el segundo gol... ...GOL!!! ...GOL!!! ...GOL de Minedos, fútbol en tus manos, Telcel, cortesía de nuevo de Roberto Anurce, 2 a 0... ...GOL!!! 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 ...GOL de Minedos, fútbol en tus manos, Telcel, cortesía de nuevo de Roberto Anurce... ...Así las cosas con Roberto Anurce, eh... ...cuando son casi 80 de partido, y Anurce tiene una más, GOL!!! ...GOL!!! ...GOL!!! ...Y ya se salió de zona peligrosa, Altamira Alexis, saludos... ...desde San Luis Potosí, la familia Altamira... ...El Cachi Rivera, da costa, la pared, sigue el Cachis, la posibilidad... ...La finta, el cambio de perfil... ...GOL!!! ...GOL!!! ...Del Potro!!! ...Y aparece Francisco Rivera, examericanista, el Cachis... ...Para ponerle la dosis de calidad, una genialidad parecía que... ...O se lo reclamas... ...No, yo se lo agradezco... ...Está disminuido, está disminuido desde hace rato, desde que regresó a la cancha... ...después de ser atendido, estaba cojeando... ...Pero es un líder... ...el capitán del equipo, cuando viene Zurita, cambio de perfil... ...Mete servicio, remate con la cabeza... ...GOL!!! ...Del Potro!!! ...Y aparece otra vez... ...El Cachi Rivera... ...Y ahora lo hace con la cabeza, llegando por sorpresa... ...Dale a la marca... ...Sólido... ...Y a ver si no le sucede lo mismo... ...Sería terrible cuando viene el disparo... ...y atrás el guardameta... ...contra remate... ...GOL!!! ...GOL!!! ...de Dorados!!! Alcanza ahí, muy bien José Zúñiga... ...el rebote... ...y con la cabeza termina empujando el esférico... ...y el gran pez está en el partido... ...dos por uno está el marcador... ...en el juego aéreo... ...lo querían... ...tapar... ...maneja correctamente el perfil... ...y con la cabeza todavía... ...habilitó a su compañero... ...Servicio... ...intenta bajar el esférico... ...Facundo Taborda... ...va y pelea fuerte en la barrida... ...la gana el conjunto de Zacatepec... ...con Cardoso... ...Ramírez saca disparo... ...GOL!!! ...de Zacatepec!!! ...apareció el goleador... ...Gustavo Ramírez... ...el paraguayo naturalizado mexicano... ...y no perdona el disparo... ...Razo fuerte abajo... ...colocado a la base del poste... ...pero... ...si empezamos a tirar nombres van a salir... ...cualquier cantidad... ...ahí está Cardoso... ...para encarar el mano a mano... ...toca y se mueve Cardoso... ...viene para meter la diagonal... ...viene el servicio... ...el disparazo... ...GOL!!! ...de Zacatepec!!! ...Diego Martínez la firma... ...pero cómo la trabaja el cuadro cañero... ...qué buena triangulación... ...buscaron la pared... ...la proyección a línea de fondo... ...el servicio retrasado... ...y de forma contundente... ...aparece Diego Martínez... ...y hace el 2 por 0... ...a los 5 minutos... ...de la parte complementaria Beto... ...no... ...qué golazo... ...qué golazo en la... ...elaboración... ...vienta el poste Beto Valdés... ...y esto sigue... ...2 por 0... ...era para liquidarlo... ...el penal... ...que desaprovecha Cardoso... ...y bueno... ...a ver si en lo anímico... ...peligro... ...Ravírez... ...el disparo... ...GOL!!! 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 ...Goloso... ...de Sacatepec... ...vaya fierroso... ...que saca... ...Gustavo Ramírez... ...el lance... ...de Campestrini... ...simple y sencillamente... ...es... ...para hacer a un... ...delán... ...dándose a todos los santos... ...allá va el disparo... ...GOL!!! ...GOL!!! ...de Celaya... Sí, Rodolfo Zelaya El salvadoreño Hace el gol para el visitante Que se acerca al minuto 73 Y esto está A ver que sale, tiro libre, es bueno El centro Gol Ojo con Cristian Bermúdez Buen trazo hacia el espacio, quedó la pelota Mira que se canta el 1-1 Gol Gol Sigue siendo para Correcaminos Este de Armena, levanta la pelota El cabezazo Gol Gol Contra la cancha Mira que hasta puede cantar el tercero Le pegó Gol Gol Alfonso Cáceres Isaac Díaz le pegó Gol 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 Baltazar sigue el equipo de la caiba Gol 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 De la caiba Atento solamente ya tratando de vestirse de héroe Escupa el taco, tira el refresco, grítelo desde su casa Gol 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 de Buen que mete el número 5 Gol 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 Gol